Bueno, ¿qué pasó? Si propuse cuatro y había uno, eran cinco, ya nada más faltaba uno, convencer a uno para tener mayoría y que el cambio se iniciara desde la Suprema Corte y desde el Consejo de la Judicatura, para ir moralizando el Poder Judicial, para ir combatiendo la corrupción en el Poder Judicial, el nepotismo, ir limpiando el Poder Judicial. Pues no pude, porque de los cuatro que propuso, dos, sí, no a mí, al pueblo. Y entonces ya no tuve ninguna posibilidad, ni ellos se interesaron en llevar a cabo un cambio. Al contrario, al principio estaba el presidente Arturo Saldívar y hablaba del combate a la corrupción, de no al nepotismo. Fui como dos o tres veces a su informe, me gustó mucho, porque estaba en la idea de que había que renovar el Poder Judicial, el anterior presidente. Se da el cambio y ya de plano regresó, pues yo no diría que a lo de antes, sino peor, porque entonces usan como pretexto, como excusa, el que yo quería controlar la Corte y que ellos eran independientes, se pelean conmigo para que siguieran tolerando la corrupción. Y cuando estaba Arturo Saldívar, si había un juez que estaba actuando de manera corrupta, se podía hacer algo. Bueno, un ministro acusado de corrupción presentó su renuncia en ese entonces. Medina Mora, sí, pero ya a partir de que llegó la nueva presidenta, que no es un asunto personal, no, yo no tengo odio contra nadie, no odio yo, es un asunto de interés público, no es un asunto personal. Entonces, ella para tener fuerza los deja en completa libertad hasta los jueces y ya los jueces hacen lo que quieren. Y a partir de entonces empiezan a liberar a presuntos delincuentes y empiezan a degradar aún más el Poder Judicial. Imagínense, imagínense en qué cabeza cabe, porque la política no sólo es una ciencia, no sólo es el arte, la política es sentido común, que es el menos común de los sentidos, es juicio práctico. Pero en qué cabeza cabe que el día que están juzgando en Estados Unidos a García Luna aquí le están liberando las cuentas a su esposa. O sea, es un desaseo completo. ¿En qué cabeza cabe contratar a uno de los brazos derechos de García Luna para ser como el jefe de oficina, jefe de oficina de la presidencia de la Corte? Esto mismo del manejo del presupuesto. Bueno, ya tres, cuatro años ganando cuatro, cinco veces más que el presidente, violando la Constitución, ¿qué no podían presentar un presupuesto con un plan de austeridad? Sí, además del presupuesto y del aumento que están solicitando del presupuesto, tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. Es mucha prepotencia, mucha arrogancia, pero también falta de respeto a la gente y todo porque se sienten protegidos por la oligarquía. ¡Gracias!